Desde los albores de este humilde canal siempre nos pidieron y solicitaron que hagamos un contenido sobre de qué cuadro es realmente Mariano Kloss. El relator nacido en Florida, Vicente López, siempre fue apuntado a ser hincha de Boca, algo que nuestro colega Flavio Azaro destacó en este informe. Y el Mariano Kloss de Boca, Sebastián Ollo Viñolo de Alboca, el magostero que cagan en la vereda. Respetando desde ya la info de Azaro, desde este canal siempre pensábamos que Kloss es más cuervo que rogarle al GPS que no es la R de cancha, más cuervo que comprar terrenos y más cuervo que traer refuerzos a Lopaz de Colombia. Relatos, editoriales y hasta alguna que otra traición al inconsciente son pruebas más que contundentes que demuestran que el creador de Es un buen momento comparte sentimientos con el Papa Vigo Mortensen y el Pipita Iwain. El Pipita Iwain es hincha Saloneso, no me rompan las pelotas. Vamos con el relato de la Mercosur 2001 en la final, cuando realmente Kloss, como nunca en su carrera, fue muy partidario, extremadamente partidario al nivel de Moussula, Furcade o de La Fuente. ¿Alguna vez viste a Kloss relatando así un equipo argentino, pidiéndome tela, más gente al área, pasala, tirala adentro, sacala a selección? ¿Alguna vez viste esto? Viene el palo, insiste el ciclón, se viene, más gente al área, vamos, ahí está la pelota para Erbiti, viene Erbiti, viene Erbiti, vétala, insiste Erbiti, la pisa y la muestra contra Juan, ¡Gol! 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 ¡De San, 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 San Lorenzo Estevez lo hizo, empata el partido a las 22 minutos del 30 segundo tiempo, tras jugada de Walter Erbiti, pudo empatar, San Lorenzo tenía tiempo, igual a la final del Mercosur, empata el narigón Estevez, San Lorenzo 1, Flamengo 1, Estevez lo hizo. Bueno, ponele que a los haters no les gusta este video y nos digan que Kloss siempre relata así. Ok, traeme un archivo donde Kloss sufra tanto los penales como en esta definición de Kasla contra el Flamengo. El Flamengo, adivinó Saja, tiene la cosa, está 1-0 en la serie, así se adelanta Cerri Suela, atajó el arquero, atajó el arquero, 1-0 Flamengo, qué bárbaro este arquero, eh. No muchas veces Kloss se lamenta a estos niveles, pero veamos cuando dice realmente, ¡ah, qué lástima! La orden de Ruiz se adelanta, ¡eh, eso! ¡ay, gol de Flamengo, qué lástima Saja! Tiene que hacerlo sí o sí San Lorenzo, atención, así sus compañeros, y aquí Saja, va Saja, ¡gol! ¡Gol de San Lorenzo lo hizo Sebastián Saja, serie de una hora. Allí va Roma, atajó Saja, atajó Saja, el hombre de la noche en San Lorenzo, y falta el de San Lorenzo todavía. Falta el de San Lorenzo todavía, media copa de San Lorenzo, miembro. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se adelanta Capriá! ¡Gol! ¡Gol de San San Lorenzo, campeón de la Copa Mercosur 2001! ¡Felicitaciones a Lorenzo, es campeón! Kloss celebró más el gol del Coco Capriá a Flamengo que el de Montiel a Francia, pero si tenés dudas y no me creés, mirá esta editorial de Kloss a favor de San Lorenzo cuando éste terminó de ganar la Libertadores en el año 2014. La verdad, que cuando, si vos no sabés y llevas a tu chico al estadio y todavía no tiene claro qué quiere de su vida, digo, llévalo a la cancha de San Lorenzo, porque es visto cuando compras algo seguro, que no te vas a equivocar. Digo, porque a mí con San Lorenzo se me mezclan, así se me mezclaron un montón de situaciones. Voy a partir por lo emocional, lo futbolístico, repito, lo vamos a charlar en un ratito nada más, Nacional fue un dignísimo equipo, creo que jugó mejor, ¿sí? Un equipo muy rápido, muy ágil y muy bien concebido, o sea que en definitiva, San Lorenzo hizo un gran trabajo en Asunción, ¿no? Le valió mucho la clasificación en Asunción, por supuesto que el partido lo gana ayer. Pero a mí en lo emocional me pasó algo que nunca en tantas finales, porque yo a San Lorenzo lo emparento, tiene una mezcla de todo, es un equipo grande. Es un equipo, yo digo que ser de independiente, de Boca y de River es fácil. Racing y San Lorenzo están tocados con la misma vara, la del sufrimiento, la de que todo le cuesta. Entonces es como que, por supuesto que como son instituciones grandes, vienen desde la cuna y desde Azañares, ¿no? Con figuras extraordinarias que han pasado, con simpantizantes que vienen también de antaño. Pero cuando vos sos, en este caso de San Lorenzo y repito, o de Racing, ¿sí? Equipos donde todo le cuesta, pero donde la gente siempre está, es como que ese esfuerzo es mucho más valioso. Sobre todo cuando se dan estas cosas. ¿Qué me representa San Lorenzo? Es una mezcla para mí de profesional y de amateur. ¿Cuál es la parte que yo interpretaría como amateur? Todo lo familiar que tiene. San Lorenzo no es un club de fútbol solamente. Yo me emparento mucho con San Lorenzo en ese sentido, porque soy un amateur, ¿correcto? Y San Lorenzo es eso. San Lorenzo son las otras disciplinas deportivas. San Lorenzo es ver lo que ves. Es cierto, en varios estadios. Pero San Lorenzo, a mí me representa que lo familiar está puesto ahí. En lo otro veo que sí, sos hincha de Boca, de River, ¿no? Y creo que eso es más fácil, ¿me entendés? Porque, entre comillas, viven en la gloria. Este club, me parece que... Ayer yo tomaba una figura, por televisión y también la reflejo aquí, que encontrás, y es más barrial incluso, encontrás al nieto y en el festejo de ayer, o en lo previo de ayer, encontrás al de 80, al de 80 y pico, al de 90 y al de 70, que estaba de la mano esperando este momento. Entonces creo que lo que ha tenido San Lorenzo es eso, saber, tiene esa conjunción, esa mezcla, por eso yo juego tanto con lo poético, con el famoso San Juan y Boedo, ¿sí? Porque, en definitiva, es un lugar emblemático, que solo San Lorenzo lo tiene. El obelisco será el obelisco para otros. San Lorenzo tiene su San Juan y Boedo. Pero que es parte y representa para mí mucho, para mí, ¿eh? Observador del fútbol, gustoso, amante de esta profesión. Digo, mantiene y mantendrá esas raíces, ¿no? Entonces, a mí ayer se me venía, no solo el esfuerzo, lo bien que jugó en Brasil, todo el periplo que hizo para llegar a este acontecimiento, todos los años que habrá luchado para poder quedarse con una Copa Internacional, libertadores, fundamentalmente, porque me quedo con el todo, con el hace dos años pelear el no descender, ¿sí? El tener que jugar con Instituto, el no descender esa tarde que estuvimos contra San Martín, dependiendo que Banfield, ¿no? Banfield, no me acuerdo, creo que en su casa que jugaba. No recuerdo con quién, si Rafaela, no me acuerdo con quién, con Colón. Y San Lorenzo estaba dependiendo hace poco, nada más. Con un técnico que salió campeón, pero que la verdad los dejó. Pero no es una crítica piscis, porque vamos a ver, por ahí el patón bausa en enero, una vez que termina el Mundial de Clubes, que ahora sí va a disputar una Copa Intercontinental. Tiene tanta desgracia San Lorenzo que está en el Real Madrid, que no está al Porto, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que la barrera la rompió ayer, esto era lo que quería. Si bien el Intercontinental será extraordinario también. Es muy fácil ser hincha de Rivero de Boca, San Lorenzo de Familia, San Lorenzo de San Juan y Boedo, y no hace falta que festejen el obelisco. Es muy claro, muchachos, el tipo es cuervo, y aunque la quiera camuflar con colegiales, es del mismo barrio donde nació, está claro que con esto alcance y sobra. Mirá acá cómo lo traiciona el inconsciente. Y aquí el gol, el empate, el bomba a Zavala, para que sea el 1-1 de central. San Lorenzo depende de sí mismo en este grupo, si gana los 4 partidos, se va a clasificar. Ojo, que nos clasificamos. Y sobre el final, Talleres de Córdoba, la victoria para el equipo. Y aquí el gol, el empate, el bomba a Zavala, para que sea el 1-1 de central. San Lorenzo depende de sí mismo en este grupo, si gana los 4 partidos, se va a clasificar. Ojo, que nos clasificamos. Y sobre el final, Talleres de Córdoba, la victoria para el equipo. ¿Y qué me decís de esto de Clos sacando chapa de la paternidad San Lorenzo sobre Boca? ¿Qué me decís? Adentro, todos esperaban, rivales y propios, a ver qué hacía el muchacho Verón. Y la pelota le quedó para la derecha, y la clavó en el ángulo arriba, cruzado de Orión, señores. Era de Verón, era de San Lorenzo. De fondo, lo que siempre la gente de San Lorenzo lo hace Boca. Escuchan, señoras y señores, al único grande que le ha ganado en este periodo, es a Boca. San Lorenzo de Almagro 2, lo hizo Verón, se veía venir. Lo que no pudo en el primer tiempo, lo liquida bajo el agua en el segundo. Y hace agua, Boca. San Lorenzo 2, Boca 0, Verón lo hizo. El que me discuta que Clos no es de San Lorenzo, por favor, que lo haga con argumentos. Estás jugando con 12. A Ramírez. Palacio, Gordillo, Ramírez. Rojas se adelanta. Ah, para después. Oscar. Di Santo de Ángel. Ya está a Sal Lorenzo. Campeones de la Copa. No, me parece mucho. Sacaste a Elías. ¿Eh? Sacaste a Elías. Sí, sacó a Elías. Sí, sí, sí. ¿Qué problema? ¿Qué es lo que hizo? 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 Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chau.